Muy buenas tardes amigos de Tente y Acelera para Mundospar es muy grato venir hoy otra vez sábado a sus casas por medio de este subcanal. Como le habíamos dicho la semana pasada íbamos a empezar una serie de programas sobre suspensión. La suspensión de su vehículo o la suspensión del Chevrolet se caracteriza por tener una serie de accesorios pues se caracteriza por tener algunos complementos que normalmente los otros vehículos no tienen o si tienen no son tan relevantes. En este caso vamos a hablar de la suspensión del Chevrolet SPAR o del Daewgo Matis, del Chevrolet Aveo y del Chevrolet Octra. Son tres suspensiones diferentes, muchos vehículos en el mercado y queremos empezar por la parte superior de la suspensión. La suspensión se conforma por galleta, espiral, compensador y las rótulas. Vamos a empezar el programa de hoy por las galletas. Normalmente la galleta del Chevrolet SPAR del año 98 al año 2005 es una galleta convencional, una galleta normal como todos la conocemos, dos agarres pero lo que en particular es que tiene este rol. En la parte de arriba lleva un rol especial que complementa esta galleta. De igual manera tenemos la galleta del Chevrolet Aveo, es un hule, simplemente es un hule reforzado con una base metálica. Presenta en la parte inferior una arandela de apoyo donde va a descansar la parte del compensador y en la parte de arriba lleva otro rol parecido al del rol del Chevrolet SPAR pero es un rol más fuerte, más grueso. Esto también es el complemento para el Chevrolet Aveo. Ahora podemos ver la galleta del Chevrolet Octra. Es una galleta mucho más fuerte, mucho más alta, revestida con una base metálica por el peso del vehículo y también viene acompañada de un rol metálico que va en la parte superior de la galleta. Como ustedes ven son implementos adicionales que solamente se va a conseguir en Mundo SPAR. Mundo SPAR se caracteriza porque vendemos las galletas individuales o las vendemos en kit. Usted puede ir a Mundo SPAR para que usted pueda comprar o el sistema solo o el sistema con arandelas y con roles. Somos la única empresa en el país que trae, que importa estas galletas con todo el sistema de roles y arandelas. Somos los únicos. Así es que usted puede acercarse a nuestras tiendas. Recuerde, estamos ubicados en Barrio México, Cienoeste, 25 Norte del Liceo San José. Estamos ubicados en San Sebastián, contiguo al Jardín Cevichero. Y estamos ubicados en Alajuela, frente a La Rosera. Teléfonos 2227 8384, 2433 6510, 2222 8460. También se puede comunicar con nosotros a través del Facebook en su página Mundo SPAR. Y a través de nuestra página en internet www.mundospar.com. Estamos para servirle. Somos sus asesores en venta. Recuerde, tenemos el inventario más grande de repuestos para Chevrolet. Somos importadores directos para repuestos de Chevrolet SPAR, Chevrolet GO, Chevrolet Aveo, Chevrolet Octra, Celta, Corsa, Daegu Damas, Chevrolet CMV, Daegu Matis. Y estamos incorporando a nuestros inventarios repuestos para Chevrolet Sonic y para Chevrolet Cruze. Contamos con filtros, contamos filtros originales, distribuciones originales, rótulas, compensadores. Tenemos las mejores marcas, tenemos garantías especiales. Por favor, acérquese a nuestras tiendas. Le mejoramos cualquier cotización que nos lleve. Tenemos nuestro departamento de carrocería también, donde tenemos puertas, tapas, guardabarros, radiadores, marcos de radiador. Tenemos marcas genéricas y productos originales. Estamos para servirles. Recuerde que en nuestro mes de junio tenemos nuestro mes de aniversario, donde habrán ofertas, donde habrán eventos especiales, donde nuestros patrocinadores se acercarán a nuestras tiendas y nos van a asesorar en el campo del aceite, baterías, sistemas eléctricos, limpieza de parabrisas, escobillas, accesorios que día a día necesitamos para que nuestro vehículo funcione bien. Así es que estamos para servirles. Recuerde, somos la única tienda que importa estas galletas con el complemento de los roles y las arandelas. Cambie su suspensión. Nuestro vehículo se lo agradecerá. Las calles de nuestro país están un poco deterioradas y es lo primero que sufre, la suspensión del vehículo. Que Dios los guarde esta semana y que sea una semana de mucha producción para ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.